La playa de invierno La brisa y el viento siguen oliendo a ti Amiga, mi casa, mi cama, mi ropa, mi almohada siguen oliendo a ti Amiga, mi soledad, mi desvarío, mi tristeza y mi sentido sigue preguntándome por ti Amiga, mi amigo, por ti Yo batallo con mi mente y hago todo por ganar Y pero siempre está presente en esta maldita soledad Y es que me tiene prisionero de la cárcel, de recuerdo el guerrero Vuelve pronto carcelera Yo por favor te llamo de mano Amiga, sentado en la roca Donde nos juramos un eterno amor Amiga, me seca mi boca Amiga, los días que pasan son puro dolor Amiga, yo me peleo con mi conciencia Yo me peleo con mi conciencia porque veo con la impaciencia y sobre la ilusión Amiga, una amiga Yo quiero que vuelva Amiga, mi amor, amor, amor Amiga, mi amor Y yo batallo con mi mente y hago todo por ganar Y pero siempre está presente la maldita soledad Amiga, mi madre Y yo me pedo con la ilusión Y que me tienes prisionero de la cárcel de la puente Amiga, mi amor Y vuelve pronto carcelera Y vuelve pronto carcelera Porque te chocho de el muero El tiempo es el traimento Apenas tengo espacio para respirar Soy el viento que barra el desierto Y eso no me queda Soledad Soledad que me la impuso el recuerdo Soledad, maldita soledad A veces en el mar trae mi cuarto El poniente cazota mi ventanal Y mi cuerpo es la sombra De aquel que solía luchar Amiga, las playas de invierno Siguen y seguirán Poniendo a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!